de mil. Pero eso tiene trabajo, ¿no? Claro, eso tiene mucho trabajo porque yo me toca ir a cortar esos árboles por allá y me toca comprar las correas y componerlas. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar esas artesanías? Yo me toca suazar un palo de eso. Suazarlo es que tiene que calentarlo, ¿no? Calentarlo y echarle manteca y lijarlo. Mejor dicho, ¿eso tiene más trabajo que cargar con la suegra y la mujer? Sí, señor. Bastante trabajo, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto dedicado a esto? Yo estoy dedicado a esto ya hace harto tiempo acá. ¿Eres de aquí, de Trinidad? De acá, sí, señor. ¿Dónde nació? Yo nací en San Luis de Palenque, pero yo hoy de acá vivo acá en Trinidad, mi familia. No, pues ni tan lejos porque San Luis es cerquitita. Sí, eso es un pueblo hermano. Son pueblos hermanos, sí. ¿Qué tan compensado está este trabajo para ustedes como artesanos? Pues eso siempre tiene trabajito. Allá tengo unas garzas que las hice en un palo y las tengo pegadas en un palo. ¿Pero si se las pagan bien? ¿La gente se las compra? También me las compra. ¿Sí? Sí, señor. O sea, ¿usted vive de esto? Lo que yo no he tenido es la, la, que la forma de, para comprar por lo menos la pintura, para echarle a los animalitos y... ¿Aquí en el gobierno municipal el alcalde no le han ayudado? No me han colaborado ni nada de eso. Pero me imagino que usted sí votó. Claro, yo le voté a él y le dije a él y él me quedó de, de regalar mi casita porque nosotros no tenemos casa. Pero mire, ya lo estamos mirando. ¿Se ha acercado a hablar con él? ¿Usted se ha acercado a hablar con él? Yo ahorita quería hablar con él. Pues aproveche y va allí y hable con él. Por eso. Lo dejamos, Farfán. Yo lo dejo. Voy a mirar. Don Farfán, ¿hace cuántos años se practica precisamente esta labor de, de artesano? ¿Hace cuántos años? Sí, yo le, y mire, aquí les hago letras también. Mire, aquí dice pija cuñado me corrió la soga. Esa es una cosa muy bonita que le queda un mandador para uno cargarlo y... ¿Esas cosas las elabora, las vende acá mismo o usted las lleva para algún otro sector de la región? A veces me las encargan y... para llevarlas para otro lado y... me las compran de otras partes. ¿Qué costo tiene uno de esos elementos? Claro, esto me toca, por lo menos, con una varilla caliente hacerle las letras y todo eso. Y porque yo soy una persona pobre y... Y... Gracias.